Tres vallenses en Moscú. ¿Tu nombre? David. ¿David qué? David Cabarcos. David Cabarcos. Bueno, ¿vos? Santiago Mafi. ¿Vos? Hernán Sánchez. Bueno, ¿cómo es este movimiento para llegar acá hasta Moscú? Bueno, la idea surgió hace un par de meses en nuestro grupo de amigos y nada, nos fuimos sumando de a poco y llegamos a cuatro, tres y uno más que justo no está en este momento, pero llegamos a cuatro para poder venir a seguir a Argentina. ¿Fanáticos de Olimpo veo? Sí, 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 por supuesto. Acá está Olimpo acompañándonos, por supuesto. Saludos, bueno, principalmente a mi familia. ¿Recordá tu apellido todo? Mafi, Santiago Mafi. Así que un saludo a mi hermano, a mi viejo, a Silvia y a todos mis amigos. Bueno, que ya nos veremos. Ojalá que nos veamos como todos los años para Navidad, espero. ¿A quién le manda saludos? También a toda mi familia y en especial a mi hija, Sofía. Bien, ¿el apellido tuyo? Cabarcos. Cabarcos. Bien, ¿el tuyo? También lo mismo a mi familia, por supuesto. Sánchez es mi apellido, Hernán Sánchez. Y a todos mis amigos y compañeros de trabajo.